Una de las primeras preguntas que me hizo un editor de Marvel cuando le entregué mi portafolio fue ¿Qué artistas tienes como referencia? Y es que tener artistas de referencia o gente que te inspire no te sirve para copiarte de ellos, sino para aprender de ellos. Yo soy Daddy Parker y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os quería hablar acerca de cuáles son mis artistas de referencia o los artistas que más me inspiran. Tener artistas de referencia es muy importante para aprender porque cuando tú ves cómo otros profesionales han resuelto lo mejor, cómo dibujar el cabello o cómo hacer un fondo y esos contrastes de blancos y negros, aprendes de anatomía, aprendes de perspectiva, aprendes de narración. Como ya he mencionado en otros vídeos, os dejo estas palabras del editor jefe de Marvel, Chester B. Zewalski. Lo que tienes que hacer es no imitarlos, sino usar esas referencias para poder construir un estilo propio. He hecho una lista de 13 artistas que me gustan muchísimo y que me inspiran siempre en la hora de dibujar. De hecho, en alguna que otra ocasión, cada vez que estoy dibujando, tengo cómics al lado para ver cómo los hacen ellos y demás y siempre es bueno tener al lado ese tipo de ayudas. Pero antes de ir al grano, tengo que hablar de una marca que me ha contactado para que promocionase este vídeo. La marca se llama NoxCleaner y consiste en limpiar la caca de tu móvil. Yo ya la tengo aquí descargada, solo tengo que pincharla. Si tenéis fotos y muchas cosas, muchos residuos y no sabéis qué es aquello que os está ocupando tanto espacio en el móvil, os descarguéis esta aplicación, la dais a limpiar y ya veis cómo os limpia toda la caca que tengáis. Yo no sé cuántas caca tengo. Vale, de momento no tengo muchas porque lo he pasado hace poco y entonces me quita toda la suciedad. He visto a varios youtubers usarla y además no solo tiene limpiador, sino que además tiene antivirus, aceleración de memoria, enfriamiento, ahorro de batería, etc. Por ejemplo, vamos a probar el enfriamiento del móvil. También te acelera la memoria, mira todas las cosas que tengo abiertas. O sea, cerrar, cerrar las aplicaciones, anda fuera. También te cierra todas las aplicaciones y todas las cosas que tengas en segundo plano y que no te estás dando cuenta que te está consumiendo batería. En mi caso me ha liberado 536 megas. Os la recomiendo mucho y abajo en la descripción os dejo un enlace para que os la podáis descargar. Y recordaros que si lo descargáis, ponéis las 5 estrellitas y escribís un comentario. Ahí está el mío. Y ahora sí que sí, vamos con aquellos artistas que más me inspiran a mí. Al principio me he pensado en hacer como una especie de top, pero dije, es que me parece injusto porque los que estén primeros no significa que sean mejores, que les significan que a lo mejor son mis favoritos, pero uno que esté más abajo a lo mejor es que tiene un estilo diferente porque yo abarco como intento aprender de varios estilos también. Así que básicamente lo que voy a hacer va a ser nombrándolos de uno en uno y vamos a conocer cómo son sus respectivos trabajos. Uno de mis dibujantes favoritos desde hace muchísimo tiempo es Steve McNiven. Y es que el tomo de Civil War tiene unos dibujos increíbles, además que se comió el cómic él solo básicamente. Tuvo que hacer casi todos los números. Lo que más me gusta de Steve McNiven, aparte de su narración, es que todo parece una peli. O sea, normalmente los dibujantes de cómic suelen ser incluso como directores de cine. Tú tienes que elegir el plano, tienes que elegir qué momentos de lo que está ocurriendo necesitas dibujar para que se entienda una historia. Y al menos con Steve McNiven me pasa que su narración es tan precisa que es que parece que estoy viendo una secuencia de una peli. Además casi siempre lo suelo ver con estos coloristas y la verdad es que hacen unos trabajos increíbles juntos. O sea, pega muchísimo. Respeta mucho las líneas de la tinta, o sea, los efectos que hacen. O sea, es que es brutal. También me ha gustado mucho cómo plasma Steve McNiven casi siempre las escenas de acción. O sea, son increíbles y ya os digo que me encantan los detalles que pone. No es que atima ninguno de ellos, o sea, se pone a hacer cualquier tipo de detalles que es increíble. O sea, esta secuencia de cuando Iron Man va por Spiderman y él está ahí esquivando en plan... Y esa es otra. Otro punto fuerte de Steve McNiven, al menos para mí, es que casi todos los diseños que hace de personajes me gustan muchísimo. O sea, me gusta cómo dibuja el Capitán América, me gusta cómo dibuja a Spiderman, me gusta cómo dibuja a The Punisher, me gusta cómo dibuja a todos los superhéroes de Marvel. O sea, eso no es algo que pueda decir de todos los dibujantes de Marvel, porque hay algunos que digo, ¡buah! Este Capitán América es horrible. O este Iron Man es horrible, no me gusta nada. Pero de Steve McNiven, como veis, o sea, es que todos los diseños son increíbles. O sea, es que... ¡Qué maravilla de dibujos! Y de tinta y de todo, o sea, flipo. Comparando el cómic con la peli, en realidad la peli se queda muy corta en cuestión de personajes por los derechos, pero, o sea, ojalá hubiéramos visto algo así. Esta es la auténtica Civil War. De Steve McNiven os recomiendo también el cómic que tiene de Old Man Logan, que está brutal, está también entre lo suyo, está muy bien dibujado y... pues eso, os lo recomiendo mucho. Son unos siete números, creo. Luego tenemos a dos dibujantes que curiosamente comparten dibujo en el mismo cómic, al menos este, Spider-Man entre los muertos, y desde siempre se me han parecido un poco, pero realmente no tienen nada que ver. Creo que lo que me resultaba más familiar entre ellos era el trazo y los diseños de personajes, y estoy hablando de Terry Dodson y Frank Cho. De Terry Dodson lo que más me gusta es que su trazo es como muy orgánico, o sea, son, si os dais cuenta, todas formas circulares, hace que todo sea muy orgánico. Casi nunca hace facciones con líneas rectas, o con cosas como muy cuadradas, si os fijáis, todo es como muy redondito, es que no sé cómo explicarlo. La composición, los dibujos, las formas que suele hacer, son casi siempre como muy redonditas. También me gusta como dibuja algunos personajes, pero me gusta más Steve McNiven, por ejemplo, que Terry Dodson, porque al menos con algunas caras, algunas me parecen un poco como desfiguradas, o que están un pelín, un pelín amorfas. A ver si encuentro por aquí algún ejemplo. Bueno, no tanto que esté la cara un poco amorfa, esta me lo parece un poquito, sino que a veces el personaje, la cara, el diseño, le cambia un poco. Por ejemplo, este es Peter Parker balanceándose, y es el mismo Peter Parker, y a veces como que no me parece el mismo. Y hay algunos dibujantes que mantienen el mismo diseño en cada página. Y con Terry Dodson eso no me parece tanto. Aún así, ya veis que los dibujos son totalmente increíbles, o sea, es que me gusta muchísimo como dibuja, y como veis, bueno, los colores también son increíbles. No son suyos, son... A ver, ¿de quién son? Los coloristas son Laura Martín e Ian Hanin. Bueno, pues los colores son increíbles. Me encantan, le dan muchísima vida al dibujo. Eso sí, un punto fuerte que veo de Terry Dodson, además él suele dibujar a veces en tradicional, o al menos la mayoría de veces, es el entintado. O sea, me encanta su entintado. Es como con la línea muy valorada, y además es que se ven ahí todos los detallitos, una parte más gruesa que otra, o sea, cómo hace la sombra, los contornos... Está genial, me gusta muchísimo. O sea, mirad, qué brutal. Tampoco es que atima mucho en detalles, eh, Terry Dodson, y suele hacer los dibujos bastante detallados, y por eso también me gusta mucho. No se limita a hacer, pues, una camiseta y ya está. No, él se pasa tiempo haciendo el brillito del pelo, también se pasa tiempo haciendo las arrugas, los brillos, los detalles también de este tipo de cosas. Como veis, eso al final como que decora muchísimo el dibujo, y a mí me fascina, la verdad. Como os decía, en este mismo cómic hay otro autor que se me recordaba un poco a Terry Dodson, pero realmente no tiene nada que ver, y es Frank Cho. Frank Cho es bastante conocido por cómo dibujan las mujeres, de hecho tiene un libro de arte de cómo dibujan las mujeres hermosas, según Frank Cho, y me gusta mucho cómo dibujan las caras. Lo que pasa es que siento que dibuja, esto sí, la misma cara en cada personaje, o sea, casi todos son iguales, a no ser que le hagas alguna pequeña diferencia en el pelo, o algo así. Y la suele hacer como bastante, o sea, el cómic americano en línea en general suele tener personajes que son bastante, pues, anatómicamente exagerados, ¿no? Pero en cuestión de mujeres, Frank Cho siempre lo hace todo como muy voluptuoso, tienen como un busto enorme, muchísimo culo también. Pero quitando eso, me gusta muchísimo también el entintado que hace. Frank Cho también suele hacer entintados en tradicional, y me gusta mucho cómo valora la línea, y cómo hace los contornos y el trazo. Aunque, como os digo, tener estos artistas de referencia no significa que yo vaya a dibujar así o que yo quiera dibujar así. Significa que son una referencia a la hora de apoyarme cuando tengo dudas, a la hora de hacer un dibujo, por ejemplo, esta cara de perfil me gusta mucho. Pues si tengo dudas sobre cómo dibujar una cara de perfil, veo este dibujo y ya me da algunas nociones para hacerlo. Su Spiderman también me gusta mucho, y tampoco es algo que pueda decir de todos los dibujantes, o sea, hay algunos Spiderman, por ejemplo, de John Romita Jr., que no me gusta nada, o incluso el de Humberto Ramos, que a pesar de que tiene un estilo muy peculiar, su Spiderman y su estilo como que no me convence del todo. Sin embargo, en cuestión de narrativa, siento que Frank Cho arriesga un poco menos que Terry Dodson. Terry Dodson, siento que su narración y sus dibujos son mucho más fluidos a la hora de plasmar las viñetas y todo. Aquí siento que está quizás un poco estático. Siento la narración un poco estática. Y mira que, pues aquí está ocurriendo la escena de atracción, está muy bien llevada y demás, pero siento que Terry Dodson será por las formas más orgánicas que os decía antes, hace que la narración se vea más fluida y mejor llevada. Aún así, es impecable el estilo que se marca este Frank Cho. Además, suele dibujar muchos dinosaurios. Bueno, este ya sí que es de mis favoritos, favoritos, favoritos. Se trata de David Márquez y es que, madre mía, madre mía, David Márquez, madre mía. En alguna otra ocasión me han dicho que a la gente le recuerda mi estilo al de David Márquez. Yo eso lo considero un gran piropo y os querré para siempre si me decís algo así. O sea, la verdad es que me gusta muchísimo cómo dibuja las caras, cómo hace los diseños de los personajes, la narrativa, o sea, es que dibuja súper bonito David Márquez. O sea, mirad qué cara. Esta es medusa de inhumanos, o sea, mola muchísimo. Este es Ulysses, el nuevo mutante este que veía el futuro. Es que sus diseños, la anatomía, cómo hace las caras, las expresiones, es súper expresivo. De hecho, me encanta su Tony Stark. Yo siempre que voy a dibujar a Tony Stark me baso en el de David Márquez que además, como curiosidad, él estaba basándose en Tom Cruise. De hecho, a ver si encuentra una imagen. O sea, utiliza al actor como si fuera la cara de Tony Stark para los dibujos y no es el único que lo hace. Steve McNeill creo que también. Además, siento que sabe escoger muy bien los planos y que es muy cinematográfico también David Márquez. O sea, a la hora de escoger planos, por ejemplo, aquí Tony Stark tan solo está diciendo Karol, le está preguntando a Capitana Marvel y podría haber puesto un plano de él de frente o de un ojo o algo así. No, pero lo ha hecho con un plano más contrapicado quizás para dar una sensación de como si Tony Stark quisiera imponerle de algún modo. O sea, el plano contrapicado siempre da como grandeza. Es que me gusta, me gusta muchísimo lo que transmiten los personajes con las caras y las emociones. O sea, de hecho, su Capitana Marvel yo diría que es mi favorita. Mira, aquí tenemos otra vez a Tom Cruise y aquí tienes como dibuja a Mary Jane. O sea, es que también me gusta como dibuja a todos los personajes. Me pasa lo mismo que con Steve McNeill. O sea, dibuja los personajes y tal como él los hace, o sea, me quedo con ese diseño. Y a diferencia de Terry Dodson, su personaje siempre me parece el mismo. O sea, la cara siempre me parece la misma. O sea, siento que es el mismo personaje. Cambia muy poco. Bueno, y este prólogo de Civil War, la primera mitad la dibuja Oliver Koeppel que yo creo que es mi dibujante favorito de Marvel. Bueno, mi dibujante favorito de cómics. O al menos uno de ellos. Y es que este hombre es pura magia. O sea, tenéis que ver esta misma página pero a lápiz y en blanco y negro porque vais a flipar. Es lo bueno que tiene que además también dibuja en tradicional y es una de las cosas que dije en otro vídeo que cuando dibujas en tradicional puedes vender algunos trabajos incluso por más dinero porque das esa exclusividad de que sólo existe este dibujo y no existe ninguno más. no es una copia, es un original. Y los originales de Oliver Koeppel o sea, es que, madre mía, lo que más me gusta de este hombre es cómo trabaja con los brillos, con los contrastes y con las luces. O sea, es que es increíble. Por ejemplo, aquí realmente él te ha dado la sensación de que hay luces pero no ha dibujado realmente nada. O sea, tan solo está haciendo como rayajos así aquí igual y dices tú, madre mía, o sea, es que interpreta muy bien las luces. Igual que esto. Esto. Estos detallitos están súper bien hechos. También es un dibujante del cual percibo que cuando dibuja le encanta pasar tiempo haciendo detalles. Y es que aquí las armaduras, los entornos, o sea, sus tintas son increíbles. También sus diseños. Amo cómo hace la anatomía, amo cómo hacen las caras, las expresiones, cómo hace los planos. Es que es genial. O sea, mirad aquí el manejo de las tintas. Buah, es que qué pasada. Este planado de Capitana Marvel mirando a lo que es Nueva York en un reflejo con un cristal y demás es increíble porque imagínate que te dicen a ti que tienes que dibujar a un personaje mirando por una ventana donde al otro lado se ve Nueva York pero a modo de reflejo. Es que la forma en la que él lo ha interpretado como si hubiera niebla o como si no se viera del todo claro y está, o sea, es que es muy difícil de hacer eso. Dibujando menos a veces es más y es que en lugar de hacer aquí todos los detalles de Lely Carrier, de Shiel, mirad como lo único que ha hecho ha sido las sombras más importantes para que tú veas que tiene cierto relieve en la superficie y poco más, o sea, no necesitas nada más que es increíble. ¡Hala! Aquí tenéis la naco de la ciudad. Las tintas y lápices de Oliver Coypel me parecen impresionantes y sobre todo teniendo en cuenta que las hacen tradicional. Bueno y aquí tenemos también a uno de mis super dibujantes favoritos que es Chris Samney. Si queréis saber algo más de Viuda Negra os recomiendo estos dos tomos que además están dibujados por él y escritos por Mark Waid y la verdad es que es una historia super guay se nota muchísimo el carácter de Viuda Negra la conoces mucho mejor conoces su pasado y es que la narración de este cómic es una película o sea, es que hay algunas viñetas que ni siquiera tienen diálogo y sin embargo se entiende todo perfectamente o sea, se entiende cómo transcurre la historia. Es algo parecido a lo que os dije antes de Steve McNeill con su narración con el Capitán América saltando del transporte de Sheil y todo esto pero es que Chris Samney ya para mí es otro nivel de narración. Su estilo parece incluso un poquito cartoon y es que a mí me gusta porque es muy expresivo tiene unos trazos que además creo que están hechos en tradicional y es que el entintado de Chris Samney tampoco es que esté super detallado pero sin embargo no necesita más detalle no necesita que estés haciendo como detallitos super pequeñitos de tinta y demás porque es que él en su estilo o sea, es una línea quizás más general es un trazo quizás menos detallado pero no obstante su trazo es increíble muy expresivo y además con pocas líneas sabe contarte mucho o sea, mirad la narración ¿vale? mirad como Viuda Negra está zafándose de unos seguratas de Sheil y es que a mí con esta narración ya me ha ganado o sea, yo ya estoy viendo esto y mirad cómo transcurre todo apenas sin palabras ni nada además me encanta su diseño de Viuda Negra es así como con el pelo cortito y demás o sea, está genial mirad este plano lo bien que se entiende cómo va saltando y todo y uno de mis planos favoritos es este o sea, en cómic cuando haces las viñetas más pequeñas significa que la acción transcurre más rápido es por eso por lo que aquí a lo mejor le está hablando y la acción o sea, el recuadro la viñeta es más ancha que esta porque aquí lo único que ha hecho ha sido darle un cabezazo ha sido como algo rápido aquí igual esta viñeta es más ancha también transcurre más despacio pero mirad aquí como todo transcurre rápido y es la bolita que choca y mirad el siguiente plano y sale ya entre el fuego o sea, es que es brutal la narración de este cómic y justo aquí pues te presenta ya lo que va a pasar es como en una película o sea, primero pasan algunas cosas y luego te muestran los títulos o sea, es que está súper bien de hecho el guión se me había olvidado mencionarlo no solo es de Mark Waid también es del propio dibujante Chris Subney y es que hacen muy buenas migas estos dos y a la hora de de hacer trabajos juntos como que se compenetran perfectamente y eso se nota muchísimo en el resultado final o sea, mirad aquí por ejemplo como ha hecho un plano general pero si os dais cuenta tampoco hay tanto detalle o sea, ha dibujado un coche y mirad las líneas que hay hay tres o sea, hay sombras tres líneas por arriba para tomar la forma del coche y poco más por eso digo que con pocas líneas cuenta muchísimo y es bastante expresivo o sea, no tiene diálogo ninguno sin embargo, mirad como está todo narrado plano general para situarte estamos en una casa se está cepillando el pelo se está vistiendo se pone los zapatos escupe se está lavando los dientes comprueba que están limpios pon otra vez cara de seria baja por las escaleras ves que hay gente que está secuestrada y que esta niña no es algo bueno y sale a la calle o sea, es que esta página con estas viñetas sin decirte nada te ha dado a entender muchísimo es que es increíble no os voy a hacer más spoilers pero como os he dicho antes tenéis que leer estos dos cómics de Viuda Negra este se llama La más buscada de S.H.I.E.L.D. y este No más secretos de hecho Chris Amney creo que tiene algunos cómics también de Daredevil y me los quiero leer también pero viendo esta narración me muero de ganas de Elizabeth Thor que me encantan sus líneas tan limpias y contorneadas su entintado digital es muy exquisito y muy limpio suelo hacer los contornos más gruesos para diferenciar mejor las siluetas de los personajes y a mí me encanta de hecho intento que mis dibujos tengan un acabado igual de limpio Pepe Larraz es un artista español que solo sabe mejorar me considero fan incondicional de sus tintas y es que siento que cada vez está evolucionando a más y más hasta llegar a convertirse en uno de mis dibujantes de cómic favoritos lo que más me gusta de sus entintados son los degradados de luz que hace le estoy además muy agradecido por algunos consejos que me dio cuando presenté mi portafolio hace un par de años a un editor de Marvel así que Pepe si estás viendo esto eres un crack además os dejo abajo en la cajita de descripción el canal stream de dibujantes donde tanto Pepe como otros artistas de Marvel y de otras editoriales cuelgan tutoriales y trabajos suyos hacen tertulias charlas etc otro artista que me gusta mucho es Adam Huge me parece una referencia muy útil a la hora de dibujar caras femeninas tiene un estilo un poco quizás pin up o al menos a mí me da esa sensación de la época como de los años 50 me gusta muchísimo como hace la anatomía y los rostros son muy exquisitos Sara Picelli es otra de mis artistas favoritas su trazo parece tipo sketch y me encanta que tenga ese aire como de rose como de sucio que sea un entintado como más garabateado su estilo es uno de mis favoritos y me encanta como dibuja más morales Stuart Inmonem es un dibujante admirado por la mayoría de dibujantes me encanta como dibuja la anatomía y como resuelve las luces jugando con los vacíos y los claroscuros también siento que es muy fluido narrando entre viñetas y su Spiderman es de mis favoritos Dan Mora tiene un estilo muy estético me encanta como dibuja las caras sin este estilo quizás tan americano no es tan exagerado tosco o detallado y la anatomía está mucho más estilizada ha dibujado los Power Rangers y la verdad es que quedan genial en su estilo tanto las poses como el dinamismo de sus dibujos hacen que se convierta en una de mis principales referencias artísticas decidme abajo en los comentarios quienes son vuestros artistas favoritos a lo mejor coincidimos en alguno o a lo mejor incluso me descubrís alguno nuevo que yo no conocía espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así dale a like y suscríbete un besote y nos vemos en el siguiente vídeo pero no sin antes despedirnos con una frase random si los picos del Everest están nevados entonces ¿por qué el helado de Alaska sabe a caracol? ¿what? hasta luego noruego nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina